Desde hace una semana, Profeco realiza visitas de verificación para evitar el incremento en los precios del huevo y el pollo por motivo de la gripe aviar. La delegada en Jalisco, Lilia Bejarano, señala que hay suficiente producto en el país, por lo que no hay motivo para el alza de precios. Estamos exhortando nosotros a los consumidores para que nos reporten o nos digan dónde están incrementando el precio del pollo y del huevo, ya que esto nos ayudaría más para que nosotros pudiéramos ir con las visitas de verificación a los establecimientos que realmente se están comportando de una forma de especulación. Hasta el momento no se han recibido denuncias sobre establecimientos que incrementen los precios en los productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!